Vengo de Los Angeles, California y tengo 21 años. El talento que vengo a presentarles es cantar. Yo he cantado su canción. ¿Cuál? ¿Por qué te tatuaste, güey? ¿Cuál otra vez? ¿Cuál? ¿Cuál? Vámonos pa'l rancho, I don't wanna leave L.A. Vámonos pa'l rancho, I don't wanna leave L.A. Creo que ese es su único hit. Una de sus metas es conocerlo usted. ¿A mí me quiere conocerlo? ¿A usted lo que quiere conocer? Ese era mi sueño, Don Cheto. ¿Pero por qué? Ese era mi sueño. Mis canciones están listas para sonar en la radio. Y por eso es de que vengo, tengo talento, mucho talento. Y de paso, a conocer a ese vejillo bofón de Don Cheto. Por su culpa, así soy yo. Yeah, yeah. Uh-huh. 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 Yo solo te pido atención Y que me prendas la ocasión Y no me hagas derretir ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! Yo pensé que sí tenía preparada una letra Me sorprendió Si su máximo ídolo es Don Cheto Pues va a ser un mes que va a estar A todos los lobos ¡Fuera!